La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados ¿Fue un experimento para los comicios del 2018? Sin duda una prueba de fuego para el PRI Pero yo no llegaría a llamarlo un experimento Creo que es el reto más grande que ha afrontado el PRI Y fue, pues, francamente oxígeno puro Que lo haya resuelto bien Pero no se experimentó nada Más bien al contrario Hicimos muchas cosas que habíamos dejado de hacer ¿Ya le deben muchos favores en el PRI nacional? Pues el tema La verdad es reducir al mínimo la política Si creemos que cada vez que haces algo bien Te deben un favor No, nadie se debe nada Tú haces el trabajo que te encomiendan Y si acaso Haces méritos porque saben que Sacas adelante las encomiendas Pero no lo llamaría un favor Bueno, tampoco lo hice por hacerle un favor a nadie ¿Se considera un chapulín de la política? Me considero un damnificado de la política en esos términos No he participado más que en una elección ganadora En 1993 con Orlando Paredes como compañero de Fórmula Y yo al Congreso por el tercer distrito Y luego en el 94 por el primer distrito federal Me siento muy orgulloso de haber sacado casi 100 mil votos Solamente en Mérida Y pues fue una elección extraordinariamente sucia Casi la tira el PRD Por décimas no Logró el PRD tirar la elección Pero todo lo demás Pues la verdad no ha sido mi voluntad Yo me presento como plurinominal Porque en varias ocasiones ha sido Que no me dejan ser diputado de mayoría ¿No será que lo conocen más en el centro del país Que en su propio estado? Yo creo que ya me conocen en toda la república Modestia aparte No solamente en el centro del país Pero eso incluye a Yucatán Y creo que aquí saben además que soy muy yucateco Cualquiera que me ve Pues haciendo ejercicio por mi casa O en misa O en una plaza Sabe cómo es Jorge Carlos Ramírez Yo soy exactamente igual ¿La política es para hacer negocios? Pues creo que es el peor lugar para hacer negocios Porque una de dos O terminas haciendo negocio O terminas haciendo política Ahora El que diga Que la política no le ha dado nada Es un mentiroso Porque lo más importante en la vida Sin duda Es hacer amigos Y hacer buenas relaciones Y si eres una persona transparente Honesta Sincera Vas a ser amigos Y si además eres una persona Sencilla Prudente No ambiciosa Vas a hacer excelentes relaciones Y todo eso sirve Todo eso sirve ¿Usará su posición actual Para buscar la gubernatura de Yucatán? Uso mi posición actual Para demostrar que sirvo Eso también es bueno Para aspirar a la gubernatura Estupendo Pero mi primer interés Es cumplir con la misión que tengo Siempre lo digo Cuando te den un limón Piensa en la limonada No en otra cosa ¿Desde los pinos Designarán al candidato del PRI Para la gubernatura del estado de Yucatán? Bueno Yo creo que La primera pregunta Hay que hacérsela Al que es sin lugar a dudas El líder indiscutible Del PRI La cabeza Política Fundamental del PRI ¿Y por qué? Pues porque al presidente Al que llevamos Al puesto más alto Político del país Por esa sencilla razón Yo esperaría Que opinara Y lo mismo pasa En el estado de Yucatán Tiene que opinar El gobernador Alguna vez me preguntaron Eso cuando era presidente Del PRI Oiga entonces Le va usted a preguntar Al gobernador Y les dije Bueno y a quien más Se lo tengo que preguntar A la reina Isabel No creo que le interese La pregunta Pues por supuesto Que hay que preguntarle Al presidente Hay que preguntarle Al gobernador Hay que preguntarle A los diputados La gente más importante Los liderazgos más importantes Tienen que opinar Para saber Quién debe ser El próximo gobernador ¿En el PRI yucateco Lo quieren como candidato? Yo creo que Sin pensar En las candidaturas Yo creo que El PRI yucateco Reconoce De Juan Carlos Ramírez Un activo muy positivo Yo creo que El hecho de haber estado En muchos encargos Y haber salido Bien de esos encargos Sin duda Obra a mi favor Con mis compañeros Yo creo que Tengo Grandes amigos En el PRI Pero hay una cosa Fundamental Que yo creo Que mis compañeros Saben Siempre he sido Un factor de unidad Y no pienso Dejar de ser A mi me interesa Mucho más Ser gobernador Que ser candidato Y en esa tesitura Únicamente asegurando La unidad de todos Podemos pensar En ganar la gobernatura Así que una vez más Seré En la posición primera O en la segunda O en la tercera O en la quinta O sentado en mi casa Un factor de unidad Para el PRI ¿A quién tiene que convencer? ¿Al gobernador Rolanda o Zapata Belló? Otra vez lo digo Por supuesto Que es una opinión Que cuenta Sería Francamente Un poquito tonto Pensar Que no va a opinar El gobernador Del estado Claro que hay que tener La buena opinión Del gobernador El error Es pensar Pensamos a veces Que hacer esto Va En contra De algún principio O contratura Lo importante En una campaña Política Es ganar Y yo no encuentro Ningún desdoro En que las opiniones Más importantes El presidente El gobernador La clase política Los dirigentes Empresariales Los presidentes Municipales Tengan que dar Una opinión Solamente así Podemos ganar Llegando con Toda nuestra clase Política Con todos Nuestros activos Políticos Juntos A la misma batalla Dicen que lo necesitarán Más en el senado Es verdad Yo creo que Voy a ser Muy útil En el senado Voy a ser muy útil En la cámara De diputados Voy a ser muy útil De secretarios Voy a ser muy útil Todo lo que he sido Francamente Y lo digo Sin falsas modestias Yo creo que lo he desempeñado Bien Y ahora Pues aspirar A un cargo Que no he desempeñado Creo que de alguna manera Justificaría que Debería tener la oportunidad ¿Qué posibilidades Tiene De ser el candidato Del PRI A la gubernatura? Yo creo que muchas Se van sumando Creo que No cabe ninguna duda De que soy alguno De los que tiene posibilidades Nunca me han reconocido Como el único Y nunca le he faltado El respeto Y mucho menos Cometido el error De restarle talento A mis compañeros Son gente Que ha hecho también Un trabajo Extraordinario Simplemente Cuestión de oportunidades Muchas gracias Al contrario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video